bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa siempre para ustedes lo más importante es que aprendamos sobre estas asesorías estás más cerclas esas mentorías que son total y completamente gratuita para ustedes desde luego que pueden compartirlo pueden comentarlo pueden emplear cada una de estas temáticas y aplicarlas a sus negocios a sus empresas micro empresas o tomar la decisión de emprender en el momento más oportuno que el momento oportuno puede ser inclusive ahora mismo siempre recordándole que cada una de nuestras asesorías están destinadas para que usted pueda implementar pero no solamente es un aprendizaje que va hasta su negocio sino que también es un aprendizaje de carácter personal y bueno desde luego que ph con sus soluciones integrales puede adaptarse a su empresa micro empresa y poder detectar o determinar cuál puede ser aquella solución más oportuna que aplique a su negocio claro ya hemos trabajado con muchísimas empresas que nos respaldan tenemos aproximadamente 10 años de estar asesorando micro empresas emprendimientos logrando si el éxito en cada una de sus actividades de sus metas y también de sus objetivos y pronto vamos a tener ya un año para poder celebrar estas mentorías completamente gratuitas a través de este canal así es que colabore no siempre haciendo crecer el canal con su suscripción su like su comentario y que por favor usted lo comparta para que llegue a muchísimas más personas recuerde que este canal es un canal completamente educativo y aplicable muy pocos de hecho somos prácticamente pioneros en este tipo de enseñanza aprendizaje y desde luego que cada uno de nuestros segmentos tiene una ventaja competitiva la cual es que usted pueda tanto conocer a nivel de turismo nacional turismo interno turismo responsable en el segmento vagando con ph y también tenemos el segmento en la parte de los tutoriales de física matemática con rubén portillo y desde luego esas asesorías empresariales que son los días en efecto los días miércoles viernes y los días sábado así es que bueno tenemos por acá parte de uno de los temas este tema se divide en parte 1 y parte 2 y porque es parte 1 y parte 2 bueno porque es un tema muy importante del cual esto nos puede cambiar la vida por completo porque como emprendedores como negociantes como microempresarios como gerentes también necesitamos un estilo de vida que pueda ser totalmente diferente para poder ir logrando los objetivos así es que por acá voy a presentar 11 consejos que cambiarán su vida en la primera parte voy a presentar 5 consejos así es que veamos más de alguna vez usted se ha preguntado cuál es la receta de esas personas que logran un éxito rotundo y se sienten felices cuál será esa receta mágica bueno acá le voy a contar cuál es esa receta mágica que emplea aquellas personas que son completamente exitosas y se sienten bien consigo mismas y que cada vez van logrando lo que se propone así es que tomemos nota de cada una de estas y vayamos aplicando las tenemos por acá recuerde por favor suscribirse y activar la campana para las notificaciones cada vez que nosotros tenemos una emoción un pensamiento un sentimiento nosotros somos completamente capaces de poder elegir lo que a nosotros nos conviene pero esas decisiones cuestan tanto a veces ¿por qué? ¿por qué cuestan tanto? ¿cuál es el verdadero significado de por qué estas personas son exitosas en la vida y cómo puedo yo aplicarlo? ¿cuál va a ser este ejemplo que yo debo de seguir? ¿cuál es la ruta o esa receta mágica? así es que sí, ahora comencemos con el número 1 establecer metas y para establecer metas nada más y nada menos quiero comentarle lo tengo un poco lejos pero por acá va ¿podría ser esta una meta para usted? ¿podría ser esta una meta? este es solamente un ejemplo de una meta cualquier meta que usted se proponga, cualquier objetivo pero ojo con esto debe de estar usted seguro o segura de lo que quiere alcanzar con muchísimo optimismo puede ser algo mínimo, algo pequeño pero tiene que ser algo muy significativo para usted y muy específico cuando usted logre lo que se ha propuesto por mínimo que sea por pequeño que sea esto le va a generar una gran satisfacción en su vida y para esto paso para el número 2 normalmente hacemos esto y lo vemos pasar lamentablemente vaya a la acción vaya a la acción ese es el número 2 hágalo hágalo siempre ay es que yo quisiera a mí me gustaría que fuera eso no debe de existir ya deje de estar de brazos cruzados y vaya directamente a la acción cuando las cosas comiencen a suceder por efecto cascada usted va a sentir esa satisfacción plena y esa felicidad que usted está buscando así es que adelante vaya y logre lo que usted se está proponiendo y el número 3 problema del número 3 ¿sabe qué es? si a veces estamos de brazos cruzados en el número 3 vamos a dejar por acá esto acá en el número 3 sucede lo siguiente estamos así en este plano esperando esperando que probablemente las cosas caigan del cielo no se trata de eso ¿de qué se trata? que pongamos los pies sobre la tierra que sepamos identificar qué es lo que realmente nos va a ayudar que nuestro estado mental emocional conlleve también a las buenas relaciones emociones humanas y desde luego tracemos el camino correcto cuando ponemos los pies en la tierra no andamos navegando allá en esa nube voladora sino que sabemos lo que realmente nosotros queremos y lo que nos va a llenar y nos va a satisfacer y con eso también vamos cambiando nuestro estilo de vida el número 4 y aquí quizás voy a hacer también un poco muy no tan específica pero creo que con esto vamos a ver en efecto ay me va a decir usted sí el número 4 es ejercitarse probablemente no con pesas probablemente puede ser con una pelota de fútbol con una pelota de básquetbol con lo que usted se sienta bien pero sabe cuál es la técnica de estarse ejercitando que va a llenar su vida de mucha felicidad ¿cuál es? por increíble que parezca el ejercicio sea cual sea comienza a segregar endorfinas y esto le va a producir a usted muchísima más energía claro no tiene que ser un deportista simplemente basan con 30 minutos 2, 3 veces a la semana y es más que suficiente para que usted comience a cambiar este estilo de vida y tenemos por acá el número ajá el número número 5 en efecto ¿y cuál es el número 5? celebremos ¿qué vamos a celebrar? bueno celebremos cada uno de nuestros éxitos y metas y objetivos que vamos alcanzando disfrute usted de cada relación interpersonal que logra disfrute usted de que ha puesto los pies en la tierra disfrute usted que está logrando un propósito por pequeño que parezca pero esto le va a llenar su vida de muchísima felicidad y muchísimo éxito así es que esos han sido los consejos tenemos la segunda parte de esos consejos la próxima transmisión la próxima sesión virtual para que usted se sienta pleno usted se sienta una calidad de vida totalmente diferente ¿y por qué no? cada vez que nosotros tenemos amor propio esto se traduce desde luego en nuestro negocio en nuestro emprendimiento para ir logrando también de manera conjunta todos estos objetivos así es que nos vemos en la próxima sesión virtual y no olviden por favor suscribirse activar la campana para las notificaciones su like compartir comentar y nos vemos en la próxima transmisión saludos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima